Hola chicas y chicos, bienvenidos al capítulo, no sé por qué digo capítulo, que ya ni me acuerdo, jajaja, de Batman Arcarines, y la última vez que vamos acá, estábamos a punto de llegar al ático, donde supuestamente está Joker y Bane, así que, ¿son? ¿Qué mierda es la wea? Creo que es por debajo, sí, así que claro, ahí está, y llegamos, perdí dos veces, puros putos fails, ya, a Merinos, a Meri, a Meri, a Merinos, ame, sí, a Merisaje, sincro, Cince... 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 Check... C... Qué? Librazaje... Verga... Amerizaje... Amerizaje... Oh, ok... Vamos al P. House... A ver qué tal... Uff... Qué lucha... Ya... Oh... Jajaja... Verga... Vein... A ver... Tran... Tranquilo, hombre... Y la música... Jeje... La verga... Va a tener un cop record esta música... Jeje... Cállate... Es mío, payaso... Ah... No lo olvides... Me diste tu palabra... Jeje... Oh... Solamente... Tienes un minuto... ¿Ese hombre no sabe lo que son los modales? Jeje... Este... Roy... Oh... Verga... Pero mira... Como ven... Uff... La cara... ¿A cuánta gente acabas de matar? A nadie... Creo... Y fue una insignificancia... Una obra que me tapaba las vistas... Creo... Troll... Y... Jajaja... Subiste de nivel... Jajaja... Oh... Mierda... Hola... Hola... Mierda... Mira ese golpe de Vayne... Yo no digo que este Vayne es espectacular... Estoy esperando este momento... Con tu muerte... Encontraré la paz... Shit... Oh... Como el cómic... Ah... No le partió la casalda... Oh... Ok... Ok... Vayne... Estaban esperando... Les presento... La muerte... De Varda... Oh... Mierda... Uuuu... ¿Y esto? Ven... Me cae... Pegaron un combo... Que se me quita... Toda la vida... A ver... Oh... Uh... Y tu ya te vas... Bah... No Vayne... Nada resiste conmigo... Bien... Si... Bien... Verga... Ya... Que significa eso... Ah... El veneno... Oh... Que Vayne con veneno... Oh... ¿Ven que este... Este Vayne es genial? Este es el real Vayne... Uh... ¿Qué hice? Oh... Esto no supone ningún reto... Mierda... Se golpe... Ah... Ah... Vamos... Ah... Oh... Buenche tu madre... Buen... Este... Es... El verdadero Vayne... Mierda... Uff... Buenche lugares... Este es el verdadero Vayne... Es que no paro de decirlo... Este es el juego espectacular... Juan... Lo paro de decirlo... Somos titanes... Dioses... Que combate por el alma de este... Uff... 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 Que mierda... Pero si lo hice... Que mierda... Que mierda... Que mierda... Debe contener a Vayne... Hasta que llegue... Ah... Uh... Mierda... Era la víspera de navidad... Ah... Y nada se movía en la casa... Ni mojera... Bueno... Si se movía... Pero eso se resultaba... Con algunos golpes más en la cabeza... Cuando acabe con él... Iré con ti... Ya soy loco... Ah... No me molesten con Vayne... Ah... Me va a matar... Creo que me faltaban... Minions... Ah... No puedo... No alcanzo... Ah... Como un toro... Como un... No soy el desafío... Nada vamos... No... Fijales... Y... Pero vamos... Y... Cimerda.... Y... Ah... algunos u... Un... Los otros... U Play... ¡O employ! Un... ¡No hay... Ya... Y... ¡Ahhh! ¡Térate! ¡Más, toro! Parece que se acabó. Fue un placer conocerte. Bueno, no. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tengo corriente! ¡Uff! ¿Cuánto le falta? ¡Que me tocan y muero! ¡Ahhh! Les dije que me tocaban y morían. ¡Ahhh! ¡Su madre! ¡Esperaba más batalla! ¡Ahhh! ¡Está difícil Vayle! ¡Está difícil Vayle! Bueno, es que me quitó harta energía cuando no lo esquivé. Ese es el problema. Bueno, como les decía antes, ¿qué tal weas bacán? Este Vayle, ¿no? Lo que hizo Rocksteady, sinceramente. Lo que hizo Rocksteady los mierda. Los odio. Odioseveil porque es idiota. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Arráncaselo entonces! ¡Ahhh! 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 ¡Puta! ¿Cómo sois tan un weón? ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi lo puede haber matado weón! ¡Aêgh! Si no ha sido con los putos Minions, estos Minions de mierda. ¡Ah,Aaaaaaaah! ¡Vamos! ¡Cuanto acabe corral iré por ti Payaso loco! ¡Déjate joder! ¡Aah! Ahora corro Vamos Vamos Verga Bien Vamos Dejense joder mierda Uff Uff Ah Aléjate Ah Le pegó No puedes escapar Parece que se acabó Con placer conocerte Bueno No Ah Sale Ah Sale Ah Puta madre Weón Mios Culeado Weón Ah Sal de aquí Conchito Madre No 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 Me cago 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 de nuevo No lo puedo creer Déjate joder conchito Madre Puta la wea Ah Hijo de perra Weón Ni se que Ah Esperaba Más Vamos Vamos Puta madre hijo de perra De verdad No lo puedo creer Cómo puede ser Tan hijo de puta Culeado Ah Vamos Ay Que estoy haciendo Se tiene que arrancar Puta Sigue así Sigue así Si Arráncaselo Entonces Este es Así Que va a ganar Tiro Ah Ah No 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 Muévate Muerte Se resolvería con algunos golpes más en la rosa Cuando acabe con el iré por ti, fallazo loco Me da un par de reinos ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Eso hasta me dolió a mí! ¡No puedo caer, ¿no? ¡Uuuh! Uuuh! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Nos vamos, vamos! ¡Nos vamos! ¡Déjense joder con chico madre! ¡Oh, no! ¡Me jodas! ¿Really? ¡Ah! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Me mataron! ¿Qué es eso? ¿Qué le va a pasar? ¡Oh! ¡Por fin! ¡La verga! ¡Oh! ¡La verga! ¡Que me cansé! ¡No! ¡Nos culiao! ¡Me también chato! ¡Nos son los de있는os! ¡Cuátedra al tron! Oh Verga Así nomás Así es simple Vaca no Adiós Tú Y se deja Mierda Oh ¿Qué onda? Pero vamos a hacer espectacular este juego Es mi favorito Sigo existiendo Mi favorito Ahora por qué Por qué Por qué Haces esto Avanza informativo Soy quien intenta asesinarte Oh Esos hombres Serán Muy Muy Pero muy Malos Hicieron cosas que no debería saber Se merecía la muerte Igual Igual Yo Ah no Miren quien llegó We Ese hijo de puta Creo que habla contigo Que troll Que troll Derríbenlo Ahora ¿Y? 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 Escapó Ahí está Branten Llévenlo a Blackgate Ahí me va a cagar Ahí me va a cagar ¿Quién más saltaría de un edificio para salvarte el culo? Escuche oficial Eso me estaba preguntando Yo mismo Presión Blackgate Ah Hola ¿Qué onda? Bienvenido a Blackgate Haremos un estudio psiquiátrico rápido Adivinen quién es Mal día eh La policía Siempre atacando a los indefensos Déjame que te diga algo ¿Tuviste alguna vez un Mal Día ¿Y a qué te refieres con eso? Debería saber lo mejor que nadie No hay nada más cruel Que la memoria Los tiros se clavan como dardos Colándose de pronto Aullando y gritando en la sinapsis Ineludibles Implacables No son amigables Sin poder buscar consuelo en la demencia Y al fin encuentras a alguien Que cambia tu vida ¿Qué es esto? Si sientes que de algún modo ya no te conoces ¿Qué verga? Es curioso ¿Cómo un encuentro puede arrancarte fragmentos del pasado? What the fuck ¿Qué verga esta huevo? Este juego me encanta Es lo mejor Es mejor huevo No, bueno Nadie me ha conversado en la contada Es mejor huevo Cuanto vives La risa reverbera en las paredes De tu propia vaciedad Ok Voy a necesitar más detalles ¿Por qué no pasamos a asociar palabras? Suena muy apetecible Aceptación Un tanto trillado, ¿no te parece? Mire, solo intento ayudar Probemos de nuevo Aceptación Mi etapa favorita No, no Soy el Joker Ok Una más Necesito que me responda en serio esta vez Destino ¿Quieres oír algo gracioso? Siempre lo vi como algo malvado Predeterminado No por un poder divino Sino por la propia naturaleza humana Pero hoy Todo ha cambiado ¿Qué ha cambiado? ¿Has tenido alguna vez la sensación De que toda tu vida Te lleva hacia un momento? ¿Es así como se siente? Ahora sí Me doy cuenta De que detrás De todas las batallas Los malos días La brutalidad Estaba actuando La mano del destino ¿Lo ve De un modo diferente? Sin duda Ahora lo entiendo No hay encuentros casuales Todo estaba previsto Todo me llevó A quien conocí Hoy ¿Conoció a alguien especial? Sí Y podría decirse Que lo cambió Todo ¿Todo? Sin duda ¿Te das cuenta De la vileza Del mundo En el que vivimos? De lo lamentable Me quemó ¿Qué mierda? ¿Por qué ve así? En medio de una multitud Estás tan solo Que puedes Patear Romper Aullar Desde el hondo De tus pulmones Y a nadie le importa Es como si no existieras Siento A veces Me he sentido Atrapado En un camino Que no va Ninguna parte Perdido en el vacío Pero ahora Ahora Siente que tiene Alguien A su lado Para compartir Con usted Su travesía Sí Sí Y esa persona Me mostró La salida En este camino A la locura Y lleva A un lugar Mucho más Interesante Ok Que juego Es espectacular Gente De verdad Que no puedo Poder decir Que este es mi juego Favorito De la saga Arkham Mi favorito ¿Por qué Es ¿Por qué Batman? Que lo ve así Siento como Como si alguien Me hubiera quitado El tapón De mi mundo Y me fuera Arrastrado Por el desagüe Hacia otro Totalmente nuevo Ha sido Realmente excitante Estoy seguro Que no sabes De lo que te hablo Tal vez Sí ¿Quiere contarme Algo más De lo que le hace Sentir a esta persona? Es como Enfrentarte A alguien Al que ves Como tú Igual Pero que no sea La Coco Piray Para cinemática Es algo Que nunca había sentido Si me entiendes ¿No tienes miedo De dejarte ir Y caer hasta el fondo? En caída libre Sin usar paracaídas La música Que ponen Fue tan instantáneo Sí Sí lo sé Eso me imaginaba Puedo preguntar ¿Quién es esta persona? Alguien muy 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 especial Pero todavía No conozco Su nombre real Mi nombre es Harleen 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 Quincell Un hombre precioso Tus amigos No te llaman Harley No tengo muchos amigos Bien Harley Ya tienes uno Acaban de conocer a Harley Quinn Ella es Harley Quinn Cuando era normal Antes de conocer al Joker Así este juego Me encanta Madre mía Me encanta Es lo mejor Es lo mejor De la saga ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Ya? Avanza informativo Yo soy quien Intenta asesinarte Ah, ¿puedo avanzar? ¿Qué onda? ¿Por qué le está cambiando Todo a Batman? ¿Hola? ¿Qué pasa? Eso no es necesario Por recuerdo No sale un sonrisa Al corazón Tal vez sea algo Anticlimático Pero esperaba Que al fin Quisiera celebrar La noche buena Ahora que el guasón Está en prisión Sigue con la comida Alfe Me sigue suelto Debo encontrar La señal del rastreador Que le puse Hasta usted Debe comer Si no hubieras Llamado a la policía Ya estaría bajo custodia Yo también hice una promesa A sus padres Ahora no Alfe Un tipo totalmente chiflado Unos 180 kilos De músculo Hicieron falta Seis agentes Para abatirlo Si Si Vi el cuerpo En la morgue Increíble Parece que podría ser Bain o uno de sus hombres Si me doy prisa Podré explorar el cuerpo Y el informe De la autopsia Bueno Antes de que se vaya Hice pruebas En el compuesto Que encontró En la acería Parece perfecto Para su proyectil Globular De contención No letal La granada Pegajosa En efecto La resina Ya está preparada En su banco De trabajo Localiza El rastreador De ya veis Pero sé Que no me hará caso Nunca lo hace A ver ¿Qué tengo que decir? ¿No? ¿Ah? Ok Eh Claro Esa cosa Es lo que ahora Me ayuda A tapar las cañerías Que tiran como humo Caliente Entonces las tapo Ahora Como hielo Algo así Rehano y hielo Algo así Granada pegajosa Perfecto Consigue la granada pegajosa ¿Se la llevarás Sin probarla Entonces? Se llaman Pruebas de campo Alfred ¿Tuviste suerte Con el rastreo De Enigma? Me temo que no Es muy bueno señor Demasiado No te subestimes Alfred Solo soy realista Pero si Desactiva más De sus torres Podré encontrarlo Entonces no tendremos Que buscar información Él se la dará Estoy en eso Subí nivel Vamos a subir más de nivel Bueno Tres veces perdí con Bain O sea dos Igual Estoy jugando un difícil Así que Como va todo por ahí Como siempre señor Aunque debo decir Que la cueva Es muy fría En invierno Podría instalar Más calefacción El consumo energético Y de agua Llamaría demasiado La atención No Tendré que sobrellevarlo No tendré que sobrellevarlo Su trabajo de investigación Fue impresionante Amo Bruno Lástima que no fue De escritorio De escritorio Sí Eh ¿Qué iba a decir? Ah mierda Se me olvidó Completamente Completamente Lo que iba a decir Bueno gente Vamos a dejar el capítulo De Batman Arkham Origins Hasta aquí Ah no Así que me voy a decir No después Bueno Eh Hasta aquí Claramente Recuerden dejarle un like Aquí Junto a Alfred Ahí Junto Pero Alfred Pero Con el público Alfred Joder Bueno Ahí está Bueno chicos Voy a dejar el capítulo De Batman Arkham Origins Hasta aquí Espero que les haya gustado Tremendo capítulo Tremendo capítulo Es que cada vez Digo que Este juego Este juego Es uno de mis favoritos Eh Y favoritos De la saga Arkham De verdad Para mí El mejor El mejor de todos Sin duda Qué momento Qué diseño de personaje Qué historia Jugabilidad Excelente Como siempre Les digo Que dejen su like Para más Así apoyan al canal Y Eh También compartan Con las redes sociales Con sus amigos Propagian Propagian Delsen Está aquí In the house En YouTube ¿Qué cuento? No YouTuber Revolution Así Mayormente con su like Así apoyan al canal Y como siempre les digo Eso ayuda Para que haya más videos Haya más actividad En el canal Y en el fondo Para que yo siga En YouTube Porque si no veo apoyo No tiene mucho sentido No sé ¿Entienden? No gusta Es como perder el tiempo Y la idea es que no sea así Porque a mí me gusta hacer esto Pero también Lo hago por ustedes Más que nada Así que Un like siempre es un apoyo Y se lo agradezco siempre De corazón a otras personas Que lo hacen Y como siempre les dejo en la descripción El link estáis en Twitter Para que me abren las redes sociales Si uno lo hagan hecho Para que lo hagan Y no se pierdan Cuando se sube el video Y también se ven en vivo Para que no se las pierdan Porque hace YouTube No avisa Así que eso chicos Y ahí también se puede comunicar conmigo Nos vemos Hasta la próxima Un nuevo video De Batman Arkary News Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!